Acá estamos nuevamente en la zona del Bajo Chaco, la localidad de Betere Tecue, zona productiva de batata, también una parcela de batata, que vamos a ir viendo los procesos de desarrollo, viendo sus problemas, los controles, la solución si es posible, a través de las técnicas recomendadas. Acá en la zona de Betere Tecue, aproximadamente tenemos censado, a través de los censos que hemos realizado de la Dirección de Extensión Agraria, tenemos aproximadamente 90 productores que están con el tema de cultivo de batata. Ellos me pudieron comentar que al principio la producción salía bastante bien, estaban sacando aproximadamente 15.000 o más kilos por hectárea, dichos rubros, pero actualmente no están alcanzando ni 10.000, hay unos 7.000 a 8.000 kilos por hectárea, lo cual significa una pérdida muy importante para los productores y por supuesto para vender. Hay poca ingreso dentro del recurso familiar. Hemos realizado varias asistencias técnicas, visitas su finca, entrevistas, dialogando con los productores, reuniones para saber los problemas de cada uno. Sabemos que es un poco difícil, este es un proceso que va a llevar un poco de tiempo, pero como técnico nosotros hemos también conseguido de ver la forma de solucionar este problema. Hace dos años, hace un comentario de los productores, aparecieron insectos, prácticamente nada de enfermedad, pero insectos sí es una especie de gorgojo que apareció primeramente en la parte de la planta, después va introduciéndose dentro del tallo y posteriormente a la raíz. Una vez que se introduzca dentro de la raíz es un poco difícil de solucionar. Hemos tratado y hay algunos productores ya que están haciendo los controles preventivos de esta especie, de este ruro, para su posterior siembra. Nosotros hemos preparado una mezcla de insecticidas para hacer los tratamientos de la semilla de batata. Una vez que se haga eso, hay un resultado, no podemos todavía tener un resultado del mal 90%, pero por lo menos un 50% estamos teniendo un resultado que disminuyó la incidencia del ataque de este tipo de insectos. Una vez que haga la desinfección de su semilla, vamos a tratar, vamos a tener menos problemas de este tipo de insectos. Es un insecto muy perjudicial, una vez que entre dentro de la raíz ya no se puede comercializar, inclusive ni para animales ya no se puede consumir. Entonces vuelvo a repetir y vuelvo a como técnico del ministerio de la DEAC a invitarle a estos productores, a esta gente que están teniendo batata y otro tipo de rubro que se acerquen al grupo, que se acerquen a integrar el comité o la asociación, organización para que podamos pasarle por lo menos una manito para su posterior solución dentro del sistema de producción de rentas.